Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com A continuación, propiedades y beneficios de la uva La uva es uno de los alimentos con más propiedades curativas y es altamente eficaz Entre sus múltiples beneficios debemos destacar que es ideal para desintoxicar el cuerpo y ayudarlo a sanar un gran número de padecimientos La uva es un potente depurador intestinal y es un fruto que ayuda de forma sorprendente a sanar innumerables padecimientos que derivan precisamente de un intestino en mal estado La uva es el fruto de la vid y cuando se deja fermentar da origen al vino La uva es originaria de oriente pero en la actualidad su cultivo es extendido por todo el planeta Existen múltiples variedades de uva La uva es rica en potasio, vitaminas de grupo B, ácido fólico, antioxidantes e hidratos de carbono, azúcares y taninos En las uvas abundan sustancias como antocianos, flavonoides y taninos Lo que beneficia a nuestra salud visual, la piel, el cabello y las uñas Las uvas actúan como depurativo de nuestro organismo Por lo que es bueno para combatir la obesidad, gota, artritis, problemas en el riñón y con problemas en el sistema cardiovascular Como la hipertensión, arteriosclerosis y reduce el colesterol en sangre Investigaciones realizadas han demostrado que su consumo inhibe el crecimiento de las células cancerosas Siendo además un efectivo antibactericida, reduciendo el riesgo a sufrir enfermedades infecciosas No se aconseja el consumo de uvas a las personas que padezcan diabetes debido a la riqueza que tienen azúcares Este video está realizado para fines informativos Y antes de intentar algún remedio consultar a un médico o experto en plantas medicinales Espero y el video sea de tu agrado Apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para futuros videos También no olvides visitar www.soloplantasmedicinales.com www.soloplantasmedicinales.com Gracias por ver el video.